¡Suscríbete al canal! Desayuno y también en la cena, vine a dar escena, no a dar consejos, vine a expresar mis cosas, no pedir aprobación de ningún pendejo, tengo retos como el resto, más grande que la vida, problema de drogas y excesos de bebida, no traigo esa barba larga de vikingo, pero si un par de huevos para sostener lo que digo, represento la famosa tierra del Pelaná, trap sureste del lado sur de Yucatán, traigo paras de concreto e ideas concretas, textos para expertos y líneas que despiertan un consejo. No críen cuervos, cuervos así como tú, me que trepes que se creen raper sin traer el estilo de Lil Tum, falsos que te pagan con ese billete roto, nadie sabe cuándo, nadie sabe cómo, pero llegará tu turno y llegará muy pronto. Llen en el culo, eso ya no me flipa, sé quién es mi equipo, sé quién se la rifa, larga vida locos para la pinche fan, desde Cozumel hasta el pueblo de Chemash. Larga vida locos para la pinche fan, desde Cozumel hasta el pueblo de Chemash, motherfucker, porque aquí no solamente se sabe hacer un buen pimp, también se sabe hacer un buen rap, chingados.